Alí yo teme, alí yo te adoro Como la salta del Comodoro Ya Mustafa, ya Mustafa Estate quieto ya Mustafa No hay que portarse así ni aquí en París Ay que costillas tengo en la nariz Que feliz Mustafa, la envidia de Arabid Cada año se escapa y viaja hasta París Y no le importa dejar solas 20 esposas en Suarén Él prefiere a las francesas que en París le dicen ven Ya Mustafa, ya Mustafa Estate quieto ya Mustafa No hay que portarse así ni aquí en París Ay que costillas tengo en la nariz Alí yo teme, alí yo te adoro Alí yo te adoro Como la salta del Comodoro Alí yo teme, alí yo te adoro Como la salta del Comodoro Ya Mustafa, ya Mustafa Estate quieto ya Mustafa No hay que portarse así ni aquí en París Ay que costillas tengo en la nariz Ay que costillas tengo en la nariz Que feliz Mustafa, la envidia de Arabid Cada año se escapa y viaja hasta París Y no le importa dejar solas 20 esposas en Suarén Él prefiere a las francesas que en París le dicen ven Ya Mustafa, ya Mustafa Ya Mustafa Estate quieto ya Mustafa No hay que portarse así ni aquí en París Ay que costillas tengo en la nariz No hay que portarse así ni aquí en París